Yo soy Lissandro Mesa ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Raca, saca, punga, el gallo sube Se mete su polvorete, raca, saca, punga y se sacude ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Raca, saca, punga, el gallo sube Se mete su polvorete, raca, saca, punga y se sacude ¡Bien! ¡Bien! Chabela, paloma, que no hay gavilán 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 Que a ti te compa, que no hay gavilán Que a ti te compa, que no hay gavilán Que a ti te compa ¡Bien! ¡Ay, qué rico! ¡Bien! ¿Dónde está mi gente de Colombia? Que va a venir a visitar a mi santo ¡Bien! Con la mamita para arriba, mi gente de Colombia ¡Bien! 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 ¡Ay, qué rico! ¡Y cómo van esas? ¡Bien! Música ¡Ay, qué! Y pudiera tener la dicha que tenía el gallo ¡Raca-tapa-quim-pum! ¡El gallo zunde! ¡Ay, se está tu polvorete! ¡Raca-tapa-quim-pum! ¡Ey, se sacunde! ¡Guepa! ¡Uuuh! ¡Ay, qué rico! ¡Guepa! ¡Guepa! ¡Vamos, Cali! ¡Y Cartagena! ¡Ya verás, palo! ¡Guepa! ¡Que no hay gavilán, que a ti te coma! ¡Que no hay gavilán, que a ti te coma! ¡Guepa! 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 ¡Que no hay gavilán, que a ti te coma! ¡Que no hay gavilán, que a ti te coma! ¡Guepa! ¡Guepa! Luchito Aguilar, muchísimas gracias al Valerio y yo soy, venga conmigo acá adelante, por favor, Lissandro Mesa. Ayúdenme, por favor, con la memoria. Ya verás, Gavilán, que no hay paloma, que a ti te coma, que a ti te coma. Así es. Así es, exactamente así. ¿En serio? Así es, mi hermano. O sea, ya sabes, Gavilán, no hay paloma, que a ti te coma, que a ti te coma. Preparados y listos entonces para escuchar la opinión de nuestro jurado, Maricarmen Marín. Empezamos con usted. Qué lindo, todo el mundo ha cantado, ha bailado, encabezando la lista de Amparito Jara con su nietito. Ahí han bailado, muy bien, me encantó, me encantó la presentación el día de hoy. Qué lindo, toda la puesta con los bailarines, todo súper divertido, dinámico. A usted con mucha naturalidad, lo felicito. Muy bien, muchísimas gracias, Katia Palma. Katia Palma, Gavilán, no hay paloma, que a ti te coma, que a ti te coma. Es que justo me está, le digo, ¿cómo es este? Se echa su polvorete. Ay, 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 es que es una pasión muy conocida, ¿no? Este, nada, me ha gustado también tu participación, Lucho. A esperarlo más. A esperarlo. Claro, o sea, él espera, y él espera. Es que para mí, claro, o sea, ya llegó un tope, ¿no? Y no está bajando y eso es la felicitación, Lucho. Este, hay que esperarlo más. A esperar, Katia espera. Ya está bien, listo. Señor Ricardo Morán, lo escuchamos. Yo no espero para decirle que me ha gustado mucho su presentación. En particular, el día de hoy he sentido que se ha estado vinculando mucho con el público. Hablándoles, guapeando, y eso me ha gustado, siento que le ha dado su presentación una vida y un dinamismo que otras no tenían. Y lo felicito por eso. Muy bien, muchísimas gracias. No se vaya, Lisandro. Si el público quiere evitar que Lisandro Mesa sea eliminado esta noche, levante el teléfono fijo, 14-14-1. Siga las instrucciones de lo contrario. Marque 7-8-7-8, mensaje de texto, la palabra, yo soy, espacio, número 15. El 15, Raga Tapuchichi a tomar asiento.